Año que me hiciste mal y sin embargo te quiero Porque sos el viejo arriero de mi vida futural Menos mal que te marchaste, mala suerte me has dejado Podito me lo quitaste y en la ruina yo he quedado Todo me lo arrebataste y yo como era de rico Hoy que te recé tu madre, maldito viejo marihuanero serás Año viejo vagabundo Que bueno que te marchas para siempre de este mundo Lo último que tenía mi burrita y se murió Y la mujer que era mía por otro hombre me dejó Solo me dejaste un suegro que viejo tan repelente Y una suegra para que esta maldita vieja alcahuete Y una suegra para que esta maldita vieja alcahuete Año viejo que agonizas, año viejo mal pagado Y un segundo más de vida pa' este viejo mal pagado Año viejo alcahuete siempre es bueno que te vas Nada debo agradecerte porque nada me dejás Se fue mi suegrita Se fue Nueva York Nada debo agradecerte, fuiste mal correspondido Le hiciste mal a la gente, año viejo mal parido Y dos años que pasé no alcanzó a recuperar Porque esta ruina que tengo me va a acabar de matar Pero yo sigo tranquilo porque ya hoy cambia mi ruta Y vos sigues tu destino a la tumba viejo Y fue puerta que cierra y otra se abre y otro año que llega Si algo se te queda vete que el otro año te lo lleva Lo último que tenías mi burrita y se murió Y la mujer que era mía por otro hombre me dejó Solo me dejaste un suegro que viejo tan repelente Y una suegra para que esta maldita vieja alcahuete Y una suegra para que esta maldita vieja alcahuete Año viejo que agonizas, año viejo mal pagado Y un segundo más de vida pa' este viejo mal pagado Año viejo alcahuete siempre es bueno que te vas Nada debo agradecerte porque nada me dejas Adiós Adiós los dolores Que vive el año nuevo Que viva Que vive el Ecuador Que viva Feliz 2020 para toda mi gente ¡Chao, chao! ¡Dios a todos! ¡Dios a todos!